Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Piedra, piedrita de moler Sabor del río al amanecer Piedra, piedrita de moler Sabor del río al amanecer Con mi inocencia yo era feliz Junto a mi madre Y en los maizales, soñé sin fin Todas las tardes Baúl, te lo recuerdo